No, no es necesario que lo entienda Porque nunca le ha servido la razón Al corazón, el corazón no piensa no Mi vida, ¿para qué te esfuerzas? No me tienes que explicar Siempre amaré tu libertad Por mucho que esto duela y sí Entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé si quiera saber de ti Vivir así, seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya, por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya, por favor Te entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumente el dolor Y una lágrima Quieres salir y por favor no me detenga Siempre encuentro la manera de seguir Y de vivir Aunque ahora no la tenga Mi vida no, mi vida no vale la pena ¿Para qué quieres llamar? Si el que era yo ya no va a estar Esta es la última cena y sí Entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé si quiera saber de ti Vivir así, vivir así Vivir así, seguir así El dolor y una lágrima Quieres salir Llota mi mano ya, por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor Te entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima quiere salir Oh, 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 oh